Yo creo que a todos los hombres les puede pasar lo mismo que cuando van a ser padres desean que sigan niños luego les nace un anillo sufren una confusión después la querida que hace cambiar de opinión es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de nardo y clave es mi niña bonita es mi niña bonita cuando la llego a querer si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño recordaré que al nacer deseaba que fuera un niño luego le pido le plomo al señor del gran poder que el hombre que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer es mi niña bonita es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita hecha de nardo y clave es mi niña bonita es mi niña bonita cuando la llego a querer mi niña bonita mi niña bonita ¡Gracias!